Bueno, esto es una demo de Storios TPV. Vamos a acceder a la zona de administración. La zona de administración se accede desde cualquier dispositivo, ya que utilizamos una tecnología web. Digamos que está en la nube. Para acceder a ella, vamos a Storios.com, nos metemos en el área privada y accedemos con nuestro usuario, que previamente habremos creado nosotros. Luego, cada dueño del local puede crear diferentes usuarios para sus empleados o para sus socios. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos para empezar las estadísticas de todo lo que ha ocurrido en la TPV, una zona de contabilidad, una zona de almacenes y los ajustes del establecimiento. En la zona de estadísticas, en caso de que tuviésemos más un local, se desplegarían aquí. En este caso, yo solo tengo un local. Encontramos, para empezar, las ventas. Las ventas, podemos ver la información de venta del periodo que deseemos. Y además, esta información la podemos ver tanto por día como por semana, como por hora, por mes. Y segregada por días de la semana, de lunes a domingo, o por momento del día, para ver nuestros picos y nuestros valles. Y de este modo, pues, poder planificar en consecuencia. Y también vemos, de estos ingresos totales que hemos tenido durante este periodo, cuánto hemos tenido por cada tipo de pago que tenemos configurado en nuestro restaurante. Además, podemos ver un resumen actual del local. En este caso, el local ahora mismo tiene una ocupación del 0%. Si tuviésemos mesas con cuentas abiertas, tendría una ocupación y las mesas se desplegarían aquí. Las ganancias nos muestran los ingresos que hemos tenido por ventas, menos los costes que hemos tenido en víveres. En este caso, de 9.500 euros, hemos tenido unos costes de 2.400 y unas ganancias brutas de 7.100 euros. Con lo cual, nuestro margen sobre producto ha sido del 74%. Además, podemos ver estadísticas por empleados. Aquí tengo todos los empleados que tienen acceso a la TPV. Estas estadísticas, de nuevo, las podemos ver segregadas por como queramos. Podemos comparar también entre sí empleados. Pues, para, por ejemplo, hacer turnos para saber cuándo rinde cada uno por momento del día o por día de la semana. Incluso, podemos entrar a nivel de detalle para saber qué ha vendido cada uno de nuestros empleados. En caso de que tengamos, por ejemplo, bonus por producto o queramos llevar un control más exhaustivo. Además del importe total de las cuentas, es interesante saber el gasto medio por cuenta. Porque sabemos de este modo cuál es el empleado que más vende. La impresión de tareas nos muestra, si tenemos varias impresoras configuradas, en este caso no hay ninguna, cuánto ha salido por cada impresora. O sea, el nivel de trabajo que hay en cada una de las zonas de producción del restaurante. Tenemos también estadísticas por productos. Estas son estadísticas de venta que nos muestran tanto los artículos vendidos, como los ingresos brutos de cada uno de los artículos. El margen, en caso de que los tengamos escandallados. Y los costes totales. Además podemos ver de cada artículo cuántos han salido en total y cuántos han salido en menú. En el caso, por ejemplo, de los calamares rebozados, hemos vendido 46 platos de calamares en este periodo. 12 de los cuales han sido en menú. Podemos ver además estadísticas de los menús y combos. Sigue más o menos la misma estructura. Pero podemos comparar los diferentes menús y combos que tenemos en nuestro local. Y lo mismo con las categorías de productos, las familias. Los cafés, los refrescos, las cervezas. Toda esta información nos puede ayudar, por ejemplo, a planificar compras y a racionalizar los gastos en producto. Podemos ver también estadísticas de venta por mesa para saber cuál es la mesa que más rinde, cuándo rinde más. Cada una de las mesas. Podemos comparar mesas entre sí para saber cuándo hay más ventas en una o cuándo hay más ventas en otra. Y luego tenemos un resumen de almacenes. Entonces aquí yo tengo configurados tres almacenes diferentes. Vamos a ver el almacén central cómo ha evolucionado en la última semana. En este caso, el almacén central, el día 4 de octubre, tenía un valor de 19.200 euros. Hoy tiene un valor de 20.600 euros. Y los movimientos que ha habido han sido 460 euros de ventas de víveres, 1.500 euros de compras, 540 euros, una balanza positiva, en este caso a mi favor, de inventario, y una merma de 112 euros. Toda esta información, además, la puedo ver por cada uno de los productos que yo tengo en el almacén, tanto por valor de producto, como si prefiero verlo por unidad de medida, por unidad de medida. De aquí puedo, por ejemplo, seleccionar los pescados a la hora de planificar un menú para que no se me echen a perder y saber que, en este caso, me quedan 14 kilos de cigalas. Pues más duda vale que las saque cuanto antes. Además, si me meto en alguno de los artículos, por ejemplo, en aceite de oliva, puedo ver cómo ha evolucionado durante este periodo el aceite de oliva. Todos los movimientos, tanto de, por ejemplo, venta. O sea, estos son movimientos de venta de artículos que tienen aceite de oliva dentro de su escandallo. En este caso, pues las pizzas en sus masas. Tengo también movimientos de... Voy a volver, perdón. Movimientos de compra. En este caso, os muestro aceite de oliva. Aquí hay una compra de aceite de oliva donde podemos ver el detalle. También un inventario. Y bueno, es un nivel de detalle bastante preciso. Además de las estadísticas, hay una zona donde tenemos toda la parte de contabilidad. Todas las cuentas que hemos cerrado se guardan aquí. Podemos verlas una a una. Podemos cambiar ciertos detalles. Podemos, sobre todo, exportarla a un Excel para nuestro libro de contabilidad, nuestro programa de contabilidad. Y lo mismo con los resumenos de ingresos. La información de ingresos la puedo ver. O bien por los tickets que mostraba hace un momento. O bien por un resumen por día y por mes. En este caso, también me lo puedes sacar en un Excel o en un PDF. Y tengo toda la información que necesito para mi libro de contabilidad o para mis declaraciones fiscales. Además, tengo la categoría flujo de efectivo. Pues esto es el flujo de efectivo de la caja. Donde lo mismo. Tengo el resumen de todas las entradas y salidas de caja que ha habido. El resumen de todos los cierres y los estados de inicio de caja. Y, de nuevo, me lo puedo exportar a un Excel para mis registros. Estas categorías de flujo de efectivo de entrada y salida de caja las puedo configurar aquí. Puedo incluir todas las categorías que yo quiera. Y el control de anulación y descuentos nos muestra los movimientos que no son puramente de venta. Aquellos movimientos de cancelación, descuentos que han hecho mis empleados. Incluso yo mismo. En este caso, por ejemplo, tengo aquí una cuenta en la que hay un posible déficit de 79 euros. Si entro en el detalle, veo cuándo se ha creado el ticket, en qué mesa, quién ha sido el camarero o los camareros y qué han pedido, quién ha emitido este ticket. Y después, en este caso, ha habido un descuento de un euro en el cobro. Y, además, después se ha cancelado la cuenta. Y me dice qué es lo que ha ocurrido. Motivo, error. Dice, pues bueno, en este caso, puedo hablar con el empleado en cuestión para aclarar la situación. Y una vez aclarada la situación, controlo este ticket y puedo verlos todos o puedo ver solo los que todavía no he revisado. La herramienta de gestión de stock hemos intentado hacerla lo más sencilla posible y también lo más completa. En este caso, tenemos todos los artículos que tengo en mis almacenes. En este caso, yo trabajo con tres almacenes. Yo trabajo con todos estos artículos. Son artículos que me sirven para hacer platos o para vender. Tengo, además, las categorías en las que los tengo ordenados. Y estos artículos, crear uno es muy sencillo. Pensando aquí en el nuevo artículo de almacén, incluyo la información básica, nombre, la categoría en la que lo quiero incluir, el IVA de compra, la unidad a la que lo compro, el precio, puedo incluir una cantidad óptima que siempre debo tener en el local y una cantidad crítica por debajo de la cual el sistema me avisa y me dice que me estoy quedando sin ese artículo. E incluso puedo convertir unidades entre sí. Digamos que compro el aceite por garrafas, en este caso sé que una unidad son 5 litros. Pues puedo cambiarlo y de este modo, al hacer el escandallo, puedo utilizar tanto la unidad unitaria como la unidad litro. Vuelvo a los artículos de almacén, selecciono uno de mis almacenes, veis por ejemplo que aquí tengo un artículo que pues tengo que comprar, alga, agua. En este caso tengo una pequeña herramienta que me permite añadirlo a una lista de la compra. De hecho este ya lo tengo en la lista de la compra. Aquí tengo varios artículos en la lista de la compra. Si por ejemplo voy al supermercado pues lo puedo llevar conmigo. Si por ejemplo llamo al proveedor pues tengo aquí la lista delante de mí. E incluso tengo la posibilidad de hacer un envío por email a mis proveedores. ¿De acuerdo? Cuando he hecho la compra lo que hago a continuación es un aprovisionamiento. Los aprovisionamientos son pues la inclusión de la compra, del albarán de compra en el sistema. Entonces aquí en proveedor, aquí en SL, el número de documentación correspondiente y voy añadiendo los artículos que he comprado. En este caso es una compra pequeña de algo a guacame. He comprado 2 kilos a 65 euros. En caso de que cambie, puedo cambiarlo. Bueno, digamos que lo he comprado a 70 euros. El sistema me pregunta cómo quiero calcular los márgenes. Voy a hacer una media con lo que ya tenía y lo que tengo. Y agua. Agua en caja. Me han comprado 5 cajas. Lo creo. Y ya tengo guacame en mi almacén. Os voy a mostrar. Alga guacame. Aquí está. 1,72 kilos. Además de los artículos de almacén, podemos crear semiproductos. Los semiproductos son escandallos de elaboraciones que podemos utilizar en varios platos y además guardar. Por ejemplo, aliños, bechamel, masas, cualquier tipo de elaboración que nos sirva para varios platos. Podemos hacer traspasos entre los almacenes que yo tenga en mi local o en mis diferentes locales. Obviamente podemos hacer inventarios. Vamos a intentar además que sea bastante sencillo. ¿Vale? Hacemos el inventario, lo guardamos. Podemos apuntar mermas. De nuevo, una herramienta bastante sencilla. Y podemos añadir o quitar almacenes en función de lo que tengamos. De nuevo aquí tengo la aplicación lista de la compra. Por último, los ajustes del establecimiento. Aquí tenemos diferentes secciones. Tenemos para empezar la categoría de productos que yo tengo en mi carta. Esto es tan sencillo como añadir uno. Asionarle un nombre, un color, un icono si queremos. Y pinchar en añadir. Dentro de las categorías tengo también todos los productos que yo tengo en mi carta. Como veis, es una lista muy visual. Pero lo importante es que al añadir un artículo no se pierde mucho tiempo. Vamos a añadir, por ejemplo, un chuletón de ternera. Chuletón de vaca vieja que de ternera. En este caso, el precio del artículo lo vamos a vender a 40 euros. Y la unidad en este caso no va a ser un plato. Va a ser un kilo. Va a ser a 40 euros el kilo. Lo vamos a poner en raciones y lo añadimos. Aquí tenemos nuestro chuletón de vaca vieja. Como veis, podéis elegir la unidad a la que se vende, el impuesto al que se vende. Por defecto será el 10%, pero hay diferentes impuestos en caso de que no sea un impuesto estándar de hostelería. Y lo importante, los escandallos. Aquí los escandallos podemos editarlos para tener un control de costes y llevar un control de nuestro almacén lo más preciso posible. Para hacer un escandallo, venimos al plato y seleccionamos los artículos del almacén. En este caso tenemos unas alitas de pollo donde ya tenemos algunos artículos de almacén. Imaginemos que les ponemos también alga guacame. En un lado le vamos a poner 20 gramos de alga guacame. Y automáticamente ha bajado nuestro margen de beneficio porque el alga guacame en concreto es bastante cara. Lo mismo con los aliños. Podemos utilizar los semiproductos que ya hemos usado. ¿De acuerdo? Editamos. Y tenemos el coste de estas alitas de pollo. Para crear menús, hemos intentado que fuese una herramienta lo más sencilla posible. Los menús se crean a través de este menú, menús y combos. Vamos a crear, por ejemplo, un menú ejecutivo de fin de semana. Vamos a poner a 18 euros. Mostramos en el TPV. Primer plato. Aquí ponemos el nombre del, digamos, del elemento. Si queremos tener primer plato, segundo plato y postre, pues estos nombres. Y seleccionamos artículos de nuestro menú. No tienen por qué ser artículos que están a la venta. Nosotros hemos podido crear ya los platos que tenemos en nuestro menú, ¿vale? Y los vamos añadiendo aquí. Vamos a poner, por ejemplo, si tenemos alguna sopa. Vale, pues sopa no tenemos. Fettuccini. Fettuccini con cigalas. Vamos a poner también unos tacos. Taco chipotle. Y vamos a poner una ensalada César. Vale. Segundo plato. Vamos a poner el chuletón. Vale. Vamos a poner las alitas de pollo. Y vamos a poner, por ejemplo, una hamburguesa. Vale. Y así sucesivamente. Podemos añadir el resto de elementos. Guardamos. Ya tenemos nuestro menú. Como veis, es una herramienta sencilla. Lo que nos permite un sistema así es simplemente tener los platos escandalados una sola vez y utilizar esos elementos, esos artículos, esos productos para crear los menús. Y son unos menús flexibles. Podemos también configurar aquí los rangos de mesas. Las mesas dentro de cada rango las podemos ordenar a nuestro gusto para que aparezcan como quieran en la TPV. Podemos ver estas mesas en lista o en mapa. Aquí tenemos los diferentes rangos ordenados. Ordenarlos es muy fácil, una vez que tenemos las mesas creadas, pues a nuestro gusto, ¿vale? Y aparecerían así en la TPV grande. Tenemos también ajustes del negocio, ¿vale? Los usuarios que queremos utilizar, los motivos de cancelación del ticket y las diferentes formas de pago que queremos tener activadas. Pues bueno, esto es más o menos la zona de administración. Y nada, como veis, es un producto bastante fácil de utilizar. Esa es un poco la filosofía detrás de Stories. Y nada, como veis, es un producto bastante fácil de utilizar.